El submarino, baptizado por los presos, es el mundo de luz artificial. Estas celdas, más o menos 60, no poseen una ventana. Es un método construido por los soviéticos. Estamos viendo entonces con Lota estas celdas. En este mundo, los presos, porque las luces son encendidas a cada momento, durante la noche, durante el día, los presos perden su sentimiento para el tiempo y el espacio. Su ritmo normal, biológico, hace 24 horas se pierde y el resultado es la destabilización de los presos. Las TASI, a partir del 61, ha reconstruido unas celdas para un espacio de almacenamiento. Esta no era una celda. Estas celdas son todavía para más que uno presos. ¿Había más de una persona? Estas, con los soviéticos, hasta el 51, a partir del 47, aquí eran un máximo, en esta celda, 7 personas. 7. 7. Y con la TASI, a partir del 51, hasta el final, al final 60, máximo 4 personas. ¿Vamos a entrar? 10 metros por la luz. Perfecto. Se pudo entrar en esta celda. Bien. Perfecto. Muy bien. ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué duro! Stark, ¿eh? Ya. Así que acá había, al principio, 7... Sin cama de maduro, sin cama de maduro, la misma celda, y con un cubo, ha servido con el aseo. Para el aseo. Y esta, esta lámpara iluminada, ya dicho, a cada momento, y más tarde han instalado una calefacción, ¿no? Un año y medio no han vivido con una calefacción y una ventilación activa para aire fresco. ¿Qué hacían en el día aquí? ¿Qué hacían en el día aquí? En mi caso, aquí, más negativo, no puedo leer. puedes hacer una conversación tranquilo con los otros en la celda es posible, no hacer deporte, prohibido. Yo he sufrido como joven. Mi primero periódico, un periódico comunista, el Partido Comunista, Noy Sturgeon, se llama, ha recibido en mi celda después de las primeras tres semanas. Era un gran día de poder leer de nuevo. Tú estás solo, sin leer, es una situación catastrófica. Unos pocos minutos, cuatro o cinco minutos, un mes en la semana era posible recibir una doce. Una vez por semana cuatro minutos de lucha. Cuatro o cinco minutos, una doce calda, mi recuerdo exactamente.